¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Ajax y quiero darles la bienvenida a este canal. Hoy vi una noticia que ha salido hace dos días a publicación por medio de Twitter, pero yo no la había checado, no estaba informado de ello, pero que me ha alegrado bastante. La noticia es esta. Nos dan una fecha exacta para poder agarrar a todas las aves legendarias de la primera generación. El primero en aparecer en la lista, bueno, pues es Articuno, quien ya está disponible en estos momentos y va a estar disponible hasta el 31 de julio, el siguiente lunes. Para este Articuno, bueno, pues yo estuve pensando también en hacer una incursión y ver quién se quiere unir. Ya saben, no ayudarnos o ver a quién nos encontramos en la calle que nos ayude, intentarnos hacer con él. Y esta incursión yo la quiero hacer el domingo 30, por ahí de las 11, 12 del mediodía, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Y ver quién se une, quién quiere acudir. Y Articuno, bueno, que la verdad ha sido bastante difícil de agarrar, ya se me escapó dos veces, horrible, fake, no sé. Ya empiezo a desesperarme, espero que ese día, pues ya me haga con él. El segundo en aparecer en la lista, bueno, pues es el emblema del equipo valor. El emblema del equipo valor, que es Voltres, va a estar disponible del lunes 30 de julio al lunes 7 de agosto. También quiero hacer su incursión, esta sería por ahí del domingo 6 de agosto. Las fechas, las horas, dónde salir, dónde vernos, pues ya con el tiempo lo decidimos, ¿no? Voltres, la verdad es bastante llamativo, es uno de estos Pokémon fuego volador que hay muchos, pero que ninguno como esta ave. Y al último viene Zapdos, ¿no? Zapdos, que para mi gusto es el que a mí más me agrada de todos los Pokémon legendarios de la primera generación. Zapdos se me hace muy, muy fuerte, pero también va a estar disponible únicamente una semana, del 7 de agosto al 14 de agosto, de lunes a lunes, y su incursión la pienso hacer el día domingo. Y hace falta un Pokémon, que es como un mito, o no sabemos qué vaya a pasar, pero yo creo que también va sobre esto, ¿no? Y a partir del 14 de agosto yo siento que se vaya a abrir también a Ho-Ho algunos días por lo del evento del Pokémon GO Stadium que se va a llevar a cabo en Japón. Y que suena bastante llamativa la idea, yo creo que sí se va a abrir esto, yo creo que va a ser real que Ho-Ho llegue, pues, para el final, ¿no? De mi parte, esto es todo lo que quería informarles, espero que a alguien les sirva esta información, y espero que muchos de ustedes me quieran ayudar en las incursiones, y, pues, estaré al pendiente en los comentarios. También, si les ha gustado un video como de este estilo, más cómoda información, pues, háganmelo saber, y, pues, así sabré sobre qué tengo que trabajar. De mi parte, pues, me despido, mi nombre es Ajax, y nos vemos en un próximo video.